El presidente del comité de fútbol afirma que el primer plantel no se marea con los buenos resultados conseguidos hasta el momento. Hay buen ánimo, pero ante todo creo que hay un grado de humildad que tiene que mantenerse a lo largo de todo ese torneo, como siempre lo ha hecho el primer equipo, mantener los pies firmes sobre la tierra, pensar en que todo es producto del trabajo. Respetan al rival de turno. Un plantel que ha dado sorpresa y que pinta como favorito, entonces creemos nosotros que va a ser un partido de verdad arduo por disputar y consideramos que con la seriedad que se está trabajando Strong's va a ir a plantear un partido inteligente. Tienen planificada la logística para el viaje a la capital cruceña. Viajamos el día viernes por la tarde y con la antelación correspondiente para poder esperar al rival, en este caso a Royal Party, el día sábado, las 19.15 y volvemos el domingo en el primer vuelo. Ricardo Llano asegura que por ahora no hubo acercamiento con la federación para tratar el tema de César Farías. Nada, absolutamente nada y nos circunscribimos a solamente pensar en lo que es el torneo. Nosotros como Strong's tenemos que pensar en lo que es el torneo y encararlo de manera seria, responsable, como directorio. Claro, una final más para nosotros, bueno, trabajar de la mejor manera, confiar en el trabajo del profesor, nuestras condiciones y bueno, Dios mediante los tres puntos se queden con nosotros, ¿no? Si ganan el sábado serán los únicos líderes. Esa es nuestra mentalidad, el campeonato es largo y bueno, sumar la mayor cantidad de puntos y para el objetivo que tenemos como equipo, ¿no? Un comienzo mejor imposible. Se nos dio un empate y estamos con toda la confianza, la confianza del cuerpo técnico, la dirigencia y los compañeros, ¿no? A jugar esta final que es el día sábado. Ahora seguimos invictos y bueno, estar de lo más positivos nosotros y bueno, ganar el sábado. El portero Arauz gana en madurez. Este, bueno, permitir más seguridad, manejar más los tiempos y bueno, este, hacernos respetar en casa. Y bueno, tenemos muy claro que tenemos las condiciones y para los propósitos que nos hemos propuesto como equipo, ¿no? Identifica figuras atigradas. Y en este caso igual, bueno, por Escobar. Y bueno, estar mucho más atento y bueno, es un partido, es una final más y hacernos respetar en casa. Una pena, una lástima que antes de ser dirigente de la federación y antes de ser dirigente de Trongue, Freddy Tellez tiene que ser hombre, ¿no es cierto? Entonces no cumplió una decepción porque he trabajado con él para que César Salinas Zinca sea presidente de la federación Trongue. El abogado Víctor Hugo Pérez se presentó en el complejo del Club Aurora cumpliendo su palabra por el desafío con el directivo de la Federación Boliviana de Fútbol, Freddy Tellez. Fiel a su estilo, el doctor Pérez criticó duramente la ausencia del dirigente federativo. Y bueno, pues no, él aceptó mi desafío, fijamos aquí y no ha venido. Yo no sé por qué, no creo que por miedo, yo creo por miedo a perder su pega, porque estos salen de la federación o salen de ser dirigentes y son nadie. Yo nunca he sido dirigente ni nadie de la federación y siendo raso soy lo que soy.